A ver, ¿cómo parás? Esto por ahí lo editamos después. Estamos, ¿tu nombre? Walter, Walter Martos, de Huergo. De Huergo, nos están visitando. ¿Cómo estamos con el tema del evento? ¿Te gusta? Muy feliz, muy feliz de estar acá. Me encanta, para mí es el evento más lindo del año. Y bueno, un poquito triste por lo de Eduardo. Sí, 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 por lo de noticias. Muy, muy feliz de estar acá. Vengo con mi señora, con mis hijas. Es el tercer año que vengo. ¿La pasan lindo con la familia? ¿Cómo es el comentario después? Sí, sí, les encanta. A la verdad les encantaría hacer el esgalo, no la llevo por el tema de que por ahí se pueden golpear o algo. ¿Por la seguridad? Por la seguridad. Está bien, está bien. Pero ellas van palpitando la emoción esa. Sí, sí, les encanta. Mi señora también. Es más, cada año menos nervioso se pone en el esgalo, va disfrutando, saca la banderita. Ah, está bien, está bien. Está todo bien. El almuerzo, ¿cómo la pasaron? Primera, lo felicito. Bueno, muchísimas gracias. Muy lindo el evento, muy lindo. Te felicito a vos, al nuevo presidente, a Beto, a Hugo, a toda la gente que la ha visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!